¡Pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Quietan! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Podría, ¿eh? No sé dónde queda ¿Cuánto queda? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, rojo! ¡Oliver! ¡Gracias! ¡Rva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Luca! ¡Gracias! No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. yo ya la puse automáticamente y resulta que la que estaba grabando era la de Rulo y esta la puse a grabar por las dudas pero necesito chequear a ver si claro, no, no se filmó a ver cuál es, a ver si es la mina que tengo yo acá ok, esto lo haces ves que no me lo hizo a ver, la tengo que sacar es esta, quiero ver si es esta misma ok